Nos vamos hasta la zona oriental del país, hoy el volcán Chaparrastique en San Miguel registró emanación de cenizas, expertos del Ministerio de Medio Ambiente verificaron la zona. Nuestro aliado televisión migueleña nos presenta el siguiente informe. Al pie del volcán Chaparrastique algunas alertas ya comienzan a activarse debido a que en las últimas horas los pobladores han logrado percibir la caída de abundante ceniza en varios sectores, pero con mayor proporción en el cantón El Conacastal, lo que activó a las autoridades de medio ambiente quienes visitaron la zona. Fíjese que hoy en la mañana sí estaba tirando un poco de ceniza y el cerro se veía que tiraba humo. Yo administro una finca que se llama Finca Lacayo, donde está instalada una antena de la simbología. Y entonces yo iba para arriba y ya observé que el cerro estaba tirando ceniza y se sentía olor a azufre. En las viviendas no se ha podido visualizar la caída de esta ceniza. Fíjese que como el norte ha estado bien fuerte, no se ha visto, pues la ceniza se vuela con el norte, pero sí ha caído, poca, pero sí ha caído ceniza. Encontramos en la finca La Piedra porque aquí coincide un triángulo de desgasificación, es decir, cuando el viento es de dirección norte hacia el sur, nos encontramos recibiendo la influencia de la caída directa de ceniza y de gases que pueda estar emanando el chaparrastique. Por eso tratamos hoy de recoger una muestra de ceniza, pero como no ha habido acumulación, no la hemos podido tomar. De acuerdo con las autoridades de medio ambiente, el monitoreo del Coloso arroja un total de 80 a 105 R-SAN, algo que aseguran no sobrepasa los límites, más sin embargo, les obliga a mantener mayor vigilancia en el chaparrastique. La caída de ceniza que nos han informado esta mañana ha sido leve por comentarios de los observadores locales que lastimosamente tampoco han podido tomar muestra de ella, ¿verdad? Y ha sido un pequeño incremento de la actividad, una pequeña exhalación fuerte de gases que al salir arrastra sedimento, arrastra material fino y lo deposita en las partes más cercanas del volcán. Las unidades de R-SAN de la estación sísmica que se encuentra en la parte del volcán oscilan entre 80 y 105 unidades más o menos. Las autoridades hicieron el llamado a los pobladores que habitan en la cercanía del volcán Chaparrastique a estar atentos ante cualquier llamado de alerta que emitan las autoridades de protección civil. Con imágenes de José Celaya, para Noticiero TVM, informó Gabriel Morales. Y tenemos información del clima con la meteoróloga Lorena Soriano. La escuchamos, Lorena. Buenas noches. Estas son las condiciones atmosféricas para este jueves 3 de enero. Este día, bueno, persiste el flujo del este proveniente desde el mar Caribe hacia nuestro país, el cual se encuentra ligeramente acelerado. Este trae poco contenido de humedad hacia nuestra región, por lo tanto, vamos a tener el cielo por lo general despejado sobre nuestro territorio. Y las temperaturas estarían bastante frescas, principalmente en horas de la noche y la madrugada de este día. Mientras que el viento va a ser del sector este y noreste en horas de la noche, el cual va a estar con velocidades alrededor de los 10 a los 20 kilómetros por hora. Por otro lado, es importante también mencionar, bueno, que vamos a tener un ambiente fresco, como ya dijimos, en horas de la madrugada. Por otro lado, esta condición va a persistir, a pesar de que nosotros estamos viendo un frente frío, el cual se ubica este día en la parte del Golfo de México. Esa condición únicamente estaría favoreciendo a que se tenga siempre el flujo de componente noreste sobre el territorio salvadoreño y una ligera aceleración del viento únicamente en aguas profundas, es decir, en el océano. No así sobre territorio, solamente en aquellas zonas altas y montañosas para el día de mañana, viernes, se podría tener el viento ligeramente acelerado. Las temperaturas, como ya mencionamos, bastante cálidas en horas del día, mientras que en horas de la noche y madrugada, relativamente frescas. Estas son las condiciones del tiempo para este día y el viernes.